Noche No sé qué está pasando Todo está al revés Que tú ya no me besas Tal como ayer Que anoche en la playa Tú me dejaste amarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? ¡Sí, bien! No busques más disculpas No siento tus caricias Que ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la playa No culpes a la lluvia No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No sé qué está pasando, todo está al revés Pero ya no lucho, ¿y cómo ves? Querer no te importaba, mal bajo la lluvia Hoy no te divierten, ya lo sé No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas And I know, I know, I know Bio Saladien nominated Bio Saladien Bio Saladien Iliansa